Toluca Club para Randalocos de este lado Póngame luz de este lado, ingeniero Desde Toluca, los chicos recreativos El aire, Puebla Bala, Fabiruchis Y toda la banda de Tlaxcalan 5 De este lado, para saludar a la banda Mi compadre gordito que vienen Desde Toluca, mándame el saludo Medio metro de León, Guanajuato César, cuando vean la luna brillar El humo te haga llorar, sexy son Siempre te vamos a apoyar para megavatos Colonieros, para los punch Mi compadre, mi aijada Y toda la banda, gracias Que Dios siempre los cuide y los bendiga Palabella, Lucero, Tolicos, chicos recreativos El aire, Anaí, que es la organización Ciudad Perdida, Santa Cruz Los decentes, Román, José Tus ahijados, Choco y Sexy Jacket, Descoco, Chicos Artes, San Miguel, Armoloyán Activos, SDS, Bandama Forever Vámonos con la marcha Y poco a poco los saludos, Yoji Malditos, escandalosos, la banda Nilmanía, Paco, Oxe, Temuella Sabrosa, NSA, Vicky, RSA Gio, Joker Organización, Niño, Pandama, Raza, Sonidera Niño, Sinamotro, Pacamotera, Barrio, Sonideros San Miguel, Chautla Chicos Artes, San Miguel, Armoloyán Vamos a empezar a bailar Ritmo y Sabor, lo nuevo de la cumbia En México Vámonos a bailar un disco estreno Estamos emocionando en toda la República Mexicana Eternamente Lanky, Chelelo, Veres Onda, Fresa, Luis Ángel, Sexo, Timbalitos Activos, SDS, Fandama, Tus Aigados Ubex, Pensamiento, Karin, Caballero Dinacio, Rosario, Tepexan, Xochimilco Para todo el staff sonorámico Todo el staff conguero Producciones Ángeles, Elisa Y la bebé Angélica Vamos a bailar la cumbia de la pendejita Un tema éxito de César ¿Cuál es esta noche? ¿Tiene el ritmo? ¿Tiene el sabor? Venga, venga Mi compañero Ever, gracias Pequeñas fantasmas Organización de Cernes ¡Uy, Lelo! ¡Claro, Nichauto! ¡Caunichanes! Organización Convetis Samantala Texcoco Toluca, Club, Randalogos Sex, Misos Axel, Jonas, Suarquita Manzana, Morena, Alexis Se baila brincando y jalando Los Siete Carnales Tóquenme la cumbia El día que me esté muriendo RSA RSA, fuerza M Orlando Gio Si moriría con Ligen Forever Originales Polis 13 Señores Toquen las palmas Teresa Mírame bien Mírame vieja Mírame que No seas pendeja ¡Órale! Mírame bien Mírame bien Mírame que No seas pendeja Mírame bien José Carpio Luisito Rocha De regreso Miguel Colonieros Megavatos De regreso Latis Brothers Carlos Somor Gabriela Babiruchis Brandon Lento Cantar 13 Pilar Lenasquiz Araceli Elegidos Descoco Tierra de Cumbia Con el grupo Y el sonido Fantasma Escandaloso Luisito Liliana RSA Gio Perlita Gary De Tlaxcalancito Su amor Pacio Babi Cacalotepec Liliana Y Alan Pequeña Y Leida Belén Día Sensación Panicomanía Lento Salido Lento Chico Chico Sánchez Don Lucas San Miguel Almoloyanes El Bocho Canté 13 Llegaron Luceineros Carnales Cuatro Cuatro Carnales Estudios 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 Lento 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 Hermosa Amiga Presente Daniel Lucero San Pablo Lento Latin Broder Míreme 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 Amor Fantasmero Míreme Todo Inseparables forever Goku, Yogi, la Yogi Mírame bien, mírame bien, no seas pendeja Zabar De regreso antes, Coco Pintoqueyo César y su amor Belén Ona Fresa, Luis Ángel, Sexo Timbalito El Tocotín Don Lucas Chula 2006 Únicas originales chicas Tasmania Mose Con el grupo Y el sonido Bandazo Publicidad escasa en Puebla Qué chula es Puebla Así dice Lever, qué chula es Puebla Digibanda a los Ops Anicomanía Temuaya Diego Ramírez Richard D.B. Araceli Elegido en medio metro El famoso Yague Trilín Pirámides Tomar Espresión Tomar Espresión Loca Ulises Edgar Onda Yes Vegabatos De Stocorroy La Timbrota Onda Yes Carlos Edgar Chalizón de Pectila No seas pendeja Mírame bien Mírame bien Mírame bien No seas pendeja El rey de los gatos Edgar Mi compadre Mírame bien Don Luca Orlando Mírame bien Dexamol y Yamine Mírame bien No seas pendeja Goza Goza Con la chanchona Del hilo Vámonos con la Carmelita Para Amiga Chayito Tortuga La Bola Ocho Texcoco Para Saludar Toluca Plupa Randalogo La banda Del carro Rojo Edgar Toluca Vámonos a bailar El tema Que nos dicen Suélteme Ese tema Se lo dedico A todos Mis hermanos Sonideros Del Estado De México Para Discomóvil Carita Ritmo y Sabón Eternamente Perrines La historia Y en un Peretriste Y solo Eternamente Perrines Lalo Pichoro El Vale Infieles Las ganas Cinco Edgar Chúntaro ¿Cómo Dices? ¿Por qué? Es tan mala suerte Megacall Jenny Cadena Pequeño Michelle Para Spooky Sangre Sonidera Toda la banda Y en la Unión Americana Padre Mi Padre Y Lerdo De Mis Tenas Uciel Mas Perra MDC Zambal Oto Pico Mormi Puta Martín Don Gano Y su Parnilla Cuerita Martín Etegrina Ruta Mis Tenas El Amor Es El Mejor Que Chice Club Fantasma De Sende Los Saludos Bonitos Hermosos Tivo Muy Difícil Román Cane Beto Tere Gato Yoyo Choco Chico Pequeño Fantasma Perro Chicharo Santa Catarina Sechizo Colonial Blanque Esqueso Pequeño Don Megabato Puro Fantasma Niño Sin Amor Tropa Camotera San Andrés Sousa Saludos Papachito Siete Becas San Felipito Monas Lucas Pico Pan El Troco Erruco La Muñeca Es Tan Mala Suerte ¿Por qué? Lo Matando Grossimanía Panicomanía Niño Sensación Son Niño Forever Porque Me Costigo Niño Forever Es Canal Los Sosito Cocu Inseparado Es Forever Zacatel La Güera De Zacatlan Costigo Ya Encontré Mi Mezcladora Ya Nomás Me Falta Apagar Los Si Manía Las Dos Dieciocho Pañalitos Treinta Y Tres De Jor Lores Chicas De Cristal Euro Fandama Megavatos Texcoco Publicidad Desgaste Inalcanzable Libranos Bábica Calotepel Bonafaj New York Un tema Estreno De César Juárez Omar Expresión Loca Toluca Esta Mala Suerte Así Baila Texcoco Pierra De Cumbia Sonido Internacional Valencia Omar Marius Toluca Ramones Rocío El Pequeño Eva Padre Mi Madre Niños Del Barrio Trece Diego Pico Cayo Cantón Trece De Las Kiss Evelyn De Solitario La Mamina Rur Montaño Star Chris Aquí Vamos a hacerse de Cento Luka Superonda Fresa Tambores Reviertan los tambores R.S.A. G.O. Grilín Pirámides Elegidos Líderes Inalcanzables Megabato El Chico Loco Más Loco Perra Más Loso Giovanni Memo Siempre Van Nama Grudos Y Wendy En esta Vida Ha sido Muy Difícil Tema Para El Mosquito Y Familia Que Nos Acompañe Dino Axel Sexy Sonto Cuida El Wherever Police Trece Me Perrino 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 Llegaron los niños callegueros Shangira, Gansos, Sandra César De Aislado, Beto, Pau Santa, Candadina Cielo Diseño, Pachoso De Toluca, Chico, Recreativo, Sendai Anaíque, Activa, Fandama, Cdc Se llama Mala Suerte Chica Tasmania Mose Chica de Panama USA A la serie su selequito Orlando Melina El Cayo de San Diego, Chico Juan Esa noche la calidad se impone Aunque nos hayan puesto baile gratis Gracias Dios Gracias al apoyo de todos ustedes Que Dios los bendiga Chalizón de Petitlanes San Andrés Saúl La Mamira Gacía Silva Oxen Demoña Proximaría Panicomanía Para toda nuestra banda Que está transmitiendo en vivo El tema de la Rosalía Para Salma Y su Rosalía Próximamente Y el famoso Wicho Domingo Rosalía te conocí Rosalía te conseguí Toda la noche te cantaré El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Busca el lugar para bailar Fan, 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 fan Y dice Con ritmo Con ritmo Con ritmo Con ritmo y C12 Y llegó la cumbia De las cumbias que le gusta A Tesco Para todos los músicos Publicidades Estudios M4 Cochiloco Marloso San Pedro Chicongua Chalizón De Petitlanes Vampiro Mario Sonidero Nueva Hora Dada la banda Ya en la Unión Americana Chicago Licenciados Chico Plus Nati Broder Carlos Toluca Chuslaro Evelyn Betsy Molly Yaminel Rosalía te conocí En mi pueblo Te conseguí Aquí en la Rosalía Conquiste Toda la noche Lagi, papa, chala, pizza, chelero Chicos Killer Aldo Vicky Ecuador El Ecuador El Bocho Canté 13 Aquí vos se desee a bailar Mandama Forever Sex Pistols Fugan Niños Mandama Jagger Bambi Luqui Goddard Vete a bailar licenciado El pueblo De consagrín Es la milunque Toda la noche Chicos negativos Diana Iker El Ecuador Fuerza M Orlando Gio Checo Hasta San Miguel Calto Canes Y Mami Alvarado Curpro El país Seguimos más tóxicos Que nunca Pero re tóxicos Panicomanía Niños Sensación Niños Podremen El famoso Cebollita Todo mi estado El chiquitín Activos S2 Sentimales Loco Sonda Fresa Matito Tú Mi pequeña Cadetón Papi Román De Cene Alexis Zuliza Cedra Es presión Loca Loca El chiquitín Que bonito Baila Tezcoco Con el sonido Fantasma Más Loco Baila Tornal Gaby Tornal Para que Tortuga Boa Ocho Descoco Dicti Van a los Obser Pánico Demoya Sabrosa La Tosa por Everondas Prensa Luis Luz y Toluca Perrino Sánchez, Terror Barranda Locos, Caper Manilla El Ecuador, el Ecuador Todos los gérmenes El Ecuador, mi país Chicos, antes Toluca El Valas, Las Galancitos El Ecuador, mi país Canté el 13, Chicas Lindo Pilar Toluca, el Tocotín Ay, vos salí a ti conocido En mi pueblo, igualito En mi espina Chicos, antes Toluca, Chiqui Toda la noche Todas las Rosalías Las Marías, Las Juanas El Ecuador, el Eco Las Lupe El Ecuador, el Eco Que va en el medio metro Anda buscando una a su tamaño A cabrón Aquí en la cabina Los bandas Y seguimos más tóxicos que nunca Retóxicos Fon, 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 fon Limbales Locos, Son Las Fresas Niños Forever Panicomanía Producciones Jesus H.R.R.H Onda Calleguera Ixayore Luce Cuatro Las Dosas Ixay, Las Doce Temuaya Balmamoso, Chiquis Tropa Camotera Niños Sin Amor Barrio Sonidero San Andrés Saucas Yoyis Escanalosa Jupones Ticas Lores Chicas de Cristal Megabatos Texcoco Juanito Roy Chúntaro Todos nuestros hermanos sonideros Allí en la Unión Americana ¡Gracias! Ay, Rosario Te conocí En mi pueblo Te conocí En la esquina Bimbo Budas De la Libertad Pabica Galotepe Chúntaro Únicas originales Tasmania Maritas Mose El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Ay, Rosario Te conocí Gari de Tlaxcalá Cinco Su amor Paquito Pabin Román Calechar Goveto Erro Yoyoyor El Ecuador Chicharoclub Andado El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador La hermosa Maribel De Texcoco Viván a todo terreno Toluca Marchino Ulises Eterna Mendenlán Y Juan Dichal Hoy con el sonido Pandasma De regreso Más tóxico que nunca Niños del barrio 13 La güera Sacanlán Y NSA Dijá Dijá Cállate